¡Hola amigos de Tic Tac! ¿Cómo han estado? Espero que estés bien. ¡Feliz año! Si son nuevos por aquí, no se los olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que no se pierdan ningún video en el futuro. En el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer las bombas de cocoa, que han sido muy popular, pero yo lo estoy haciendo con el tema de San Valentín. Y lo que se va a ocupar es el molde de las bombas, se van a ocupar las chispitas rojas, soy de su preferencia, también el chocolate para derritir. Este es de Great Value, este es de chocolate de leche y también voy a usar otro que es color rojo, también de Great Value. Se va a ocupar el mesquic o el polvo para el chocolate caliente. Su esmes también funciona bien. Un chocolate bolita. También vas a ocupar una manga pastelera. Una espátula para mover el chocolate alrededor. Aquí van a pasar para agregar el chocolate a cada entradita. Lo van a mover para que se reparta por todos los lados, asegurándose que también llegue alrededor de arriba del molde. También se pueden ayudar con una estátula y una cuchara si no tienen igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya están listos mis chocolates de bombas. Entonces lo que hice fue calentar el plato por 30 segundos en el microondas. Igual puede usar el comal en la estufa para calentar solo el centro de sus bombas para que se peguen los dos. Entonces aquí le estoy agregando una cucharada de Nexquik para agregarle una a una y media de que para ahí y le agregué 5 bombones minis. Y a ese punto ya pude sellarlo con la otra parte de la bomba. Y aquí ya estoy agregándole el chocolate que está un poco derretido todo alrededor para que se vea muy bien la bomba. Aquí como ven le hice el huyo mínimo a mi manga pastelera solo para agregarle las rayitas a la bomba. Y aquí pues es completamente a su discreción como lo quieren decorar. Igual le pueden agregar colores dorados, cualquier otro color o también pedacitos de oro. Eso se viera muy bien. Igual le pueden agregar bombones minis o chispas de chocolate, cajeta, oreos o también galletitas graham crackers. Pero en mi caso le estoy agregando las chispas de corazón. Son solo dos por el momento. Es solo para casa y para demostración. Pero si gustan ver diferentes formas de decorar estas bombas de cocoa déjenme saber en un comentario. Con mucho gusto le agrego el contenido de otras formas que se pueden decorar estas bombas tan bonitas. Y así me quedó mi bomba de jacoco. Espero que les haya gustado este video. Si es así por favor denle un like. Compartan. No se olviden suscribirse. Es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Bye.